Pero más tarde llegan dos, tres, ocho mensajes queriendo comenzar una conversación. Yo claramente contesto con mensajes cortos, breves, concisos. Pero él seguía y seguía. Y la perra seguía y seguía. Y seguía, día tras día. No podía bloquearlo. Me daba lástima. Ok, después de tantos comentarios, vamos a continuar esta telenovela Comencemos Todo. Iniciaría en los entrenamientos de la 104, cuando Historia está ayudando a Sasa. Reiner reflexionado sobre sus decisiones dijo, Saldré a caminar y vio a Krista y le pregunta que estás haciendo. Y Krista le dice a Reiner que si le puede ayudar a llevar a la chica patata a su cuarto. Y triste dice si claro y mir los ver juntos y decide no acercarse. Luego de eso se separan a sus cuartos e historias de wow que chico más guapo. Y Reiner wow que chica más linda. Así que en los entrenamientos, Reiner enseña esto a Krista a pelear. Ya que al fin en cuanto él disfrute, vais a enseñar Bertoldian y le decían a Reiner que se aleje. Que esto va a dejar que el caso le afecte hasta que un día se habían perdido en la nieve Krista. Y mir y un sujeto más Eren iba a rescatar a Krista. Y detrás de él dijo no dice si está Kristal. Yo voy también así que Eren y Reiner salieron a buscarlas. Y después escuché una explosión eso me llamó mucho la atención. De Reiner lo siguiente que vio fue a Kristal y le punto que fue eso. Krista no sabe que fue quien le levantó a después de eso desapareció. Esto hace que Reiner tenga sospechas sobre Krista por lo que camino al refugio. Le hace preguntas con doble intención como cual cree que es el origen de los titanes. Que sabes de los titanes que opinas del culto al muro a lo que Krista se le escapan unas cuantas cosas. Que no debió decir lo que aumenta aún más la sospecha de Reiner. Hablando con Bertoldian y de acercarse a ver qué más sabe. Así que después de que Krista tuvo un romance con Reiner. Lo que también le generó una segunda personalidad. Por un lado Reiner odia a los miembros de la muralla y es leal a su país Marley. Y por el otro ama a Krista un día no pudo más. Y Krista le reveló a Reiner que su madre fue tal cosa tal cosa. Que intentó matarla así que Reiner le cuenta la historia. Una forma modificada de su historia de lo que fue su madre. Entonces a Reiner le duele la cabeza. Luego va y les cuenta a los guerreros lo que era ver Bertoldian y formulan la hipótesis. De que Krista es la hija noble pero nada más que eso. Así que mientras que Annie habla sobre que encontró a un sujeto con sombrero que lo podría haber dado el rey. Pero pero le descubrió y ahora que. Destruyamos el muro María dijo Reiner. Así que como el relato original Reiner y destruyen el muro. Aparentemente del equipo de Eren solo sobrevivirió Armin. Y cuando Reiner se preparaba para destruir el muro. Apareció el titán atacante y toda esta parte ocurre tal. Y como en la historia original Eren después. Después de aprender a controlar su poder hace una alianza momentaria con las Guarnción. Tapa el muro. Fue llevado a juicio y la custodia la ganó el cuerpo de Exploraycon. Así que Reiner y Bertold se unieron también. Planeando con Annie que se una a la policía militar. Tome el día libre y secuestre a Eren. Lo llevan a Marley y regresan a casa. Pero eso salió mal. Reiner se dio cuenta que a cada soldado. Le dieron una dirección y distinta. Y con ayuda de Armin dedujo que Eren estaba en el centro de la formación. Y cuando Annie pasó cerca de él. Se hizo el que la atacó para darle su ubicación. Después es salvado por Krista. No tenía idea de lo que pasó en los bosques. Pero aparentemente el escuadrón Levi había mueto. Pero evitaron llevarse a Eren. Y ahí a los reclutas les pusieron el día libre en una cabaña. Jugando a Jelres para entrenarse cuando escuchan pisadas. Aparentemente los titanes habían perforado la muralla rosa. Y ahora los reclutas sin equipo de maniobras. Tenían que ayudar en la evacuación. El grupo que acompañaba a Reiner se componía de. Reiner, Krista, Bertolt, Konie, Inmir y el escuadrón Mike. Al llegar la noche se refugiaron en el castillo Ugaré. En el cual estaba un campamento abandonado y latas sin nombre. Aunque se reconocía que había una botella de vino. Reiner en su personalidad de soldado no podía leer las latas de pescado. Cuando Inmir puede leer esa letra se asustó. Entonces las puertas del castillo temblaron. El titán bestia. Aquel titán controlado por Zeke. Su colega en tiempos de la academia había llegado a el día. Y estaba controlando titanes para aplastar a todo aquel que se topase en el camino. Los titanes al principio fueron mantenidos al margen con el escuadrón Mike. Pero el escuadrón Mike murió al desconocer la inteligencia del titán bestia. En esta historia Inmir no tendría el aprecio que tiene por Krista de la original. Así que no se va a transformar para peler. Bertold asustado le dice Reiner. Cúbrete Reiner dijo o no. Reiner se mordió la manos. Como lo suele hacer Eren y generó unas manos titán que cubrieron a Krista. Cuando la explosión había pasado el cuerpo de exploración. Que estaba exterminando a los titanes. Tras la exitosa evacuación pasaba por ahí. Llamados la atención por la explosión. Cuando ven al titán colosal y Eren enojado se acerca. De las manos de titán acorazado sale Krista sin entender que pasó. Y un extraño titán feo y que parecía el titán mandíbula. Las manos mueven unos escombros viendo a Reiner. Que Reiner se empezó a terminar de regenerar y generando el titán acorzado. Mientras lo hacía él le dijo lo siento Krista me habría gustado conocerte mejor. Terminando de generar la cabeza que en un movimiento brusco. Se incrusta en el cuello del titán y grita. El sonido tenía la intención de llamar a Zeke. El cual al escuchar el grito decide volver a escalar la muralla. Y regresar luego el titán colosal se acerca hacia la muralla. Para ver escalar al titán simio en la muralla. En eso llegaba el cuerpo de excursión. Y era real y tan colosal. Y el titán acorazado dice ustedes ustedes vieron el muro. Eren se convierte en titán Merton. Sale de su titán y le dice así que ayuda a Zeke. Así que Zeke vuelve a gritar haciendo. Que los titanes que Zeke había ordenado debajo de los escombros del castillo. Que se quedarán quietos. Salgan y vayan por el cuerpo de exploración. Mientras que Rainer toma la historia y la mete en su boca. El cuerpo de exploración se puede encargar de los titanes. El objetivo de Eren es el acorzado. Y empieza a pelear contra Eren. Un solo puñetazo lo manda a volar. Rangiezoe dice estos titanes con los que estamos entrando actúan muy raro. Que es esa cosa que está en él. Que es una cosa que está en la cima del muro. Parece una extraña bestia y creo que es más grande que un titán normal. Bueno siguieron matando titanes hasta que Eren recuerda. Como tumbar en una pelea a un oponente mayor. Un ver Rainer. Y entonces Rainer abre la boca. Dejando ver que tiene a Krista adentro. Eren duda entonces uno de los titanes que se. Que comandaba ataca a Eren y es la oportunidad. Entonces se que tiene el cuerpo de exploración todo sin cuidado. Rainer aprovecha de garra a Eren. Tumba a Inmir y escala baja se libera y corre. Cuando nuestros secuestrados despiertan. Escuchan así que ella fue la que se comió Marcel. Y el otro tiene un poder titán. ¿Quién es esa chica que trajiste Rainer? ¿Acaso es la dueña de la coordenada? Rainer dice ella es me iba a decir novia. Pero entonces entre el modo guerrero. Y dice ella es miembro del culto. El muro sabe información. Historia se sorprende. Krista oye la respuesta de Rainer. Y se enoja a la vez. Y Mir le iba a decir a Eren la verdad. Rainer la calla. Pero historia dice Rainer. ¿Qué está pasando? Así que el Rainer se decide por contar la verdad. Más allá de estos muros hay otras civilizaciones. Sus. Nuestros ancestros usaron los poderes titán para construir un imperio. Pero perdieron. Los poderes titán ahora son de Marley. Un grupo huyó a esta enorme isla. Y esos son sus descendientes. Nosotros tenemos la misión de traer a Marley. Los titanes que faltan. Y Eren dice son unos malditos. Mientras estaba inconsciente. Bertolt le había dicho a Zeke. Sobre que Eren se apellida Juegawer. Se acerca y toca a Eren. Entrando por ese breve momento a los caminos invisibles. En ese breve momento. Eren y Zeke hablaron de su padre. Viendo que si eran hermanos y con infancias diferentes. En el caso de Eren siendo un psicópata en potencia desde niño. Cuando con sus propias manos mató a dos adultos. Luego se fueron a las memorias de Brisa. Para ver como los Marleyanos mataron a su hermana en un mal día. Como conocía a Dinah en el partido separatista del día. Cuando Zeke los denunció para salvarse a Ali a sus abuelos. Por consejos de su maestro pro eutanasia. Cuando Grisa fue convertido en titán. Y el titán de su esposa en el titán que mató a Carla. Siendo en este caso Eren un ignoriante de los caminos invisibles. No puede hacer nada. Zeke vio como su madre casi se come a Bertolt. Y él evitaría que lo hiciera en esa línea de tiempo. Dejando morir a la madre de Eren. Ven como Grisa rogó a los reyes. Para que acaben con los titanes. Y la reina le dijo no. Ahí Eren emputado le diría a su padre. Sin siquiera esperar que los oiga que luche. A lo que su padre inexplicablemente parece haber escuchado lo que dijo Eren y mato a Frieda y a los reyes. Viendo en sus recuerdos que los reyes se parecen mucho a historia. Y en segunda que Grisa se comió al titán fundador. Lotería. Zeke rompe los caminos invisibles. No sin antes ordenarle a Ymir Frist que esterilice a todos los eldianos. Volviendo al plano real Zeke guardaría silencio. Eren trataría de procesar que está pasando. Y entonces ahí aparece Piak que estaba esperándolos. En lo que el cuerpo de exploración. Ven un comportamiento raro en los titanes. De modo raro. No atacan a ningún humano. Sino que está llena una misma dirección. Erwin dice. No sé por qué pero presiento que tenemos que seguirlos. Reiner le dice ven conmigo historia. Aquí no hay futuro. Créeme te explicaré el resto de la situación más tarde. Piet corre durante muchos kilómetros. Por su resistencia y su velocidad más rápida. Que los tener pudo irse y se llevaron a Eren a Marley. En el camino. Eran intentos a botear el barco. Pero no le salió Ymir. Fue comida por porco Galiard. Yeren por un tal Cold. Zeke no les dijo nada del titán fundador. Según su plan. Había traído al atracante. Entonces ahí para que no maten a historia. Reiner llenó un formulario. Explicando que historia. Es miembro del culto muro. Así que. Tendría información que podría usar. Así que historia sencillamente confiesa. Que como intentaron matar la avenida. Entre otras cosas en las murallas. Se podría decir que permanecía todo igual. Habrían habían llegado a leer los diarios de Grisa. Ante el secuestro y fallido intento de rescate de Eren. Llegaron pero no tenían forma de hacer un golpe de estado. Pasó un año. Una victoria relativa para Marley. Habían llevado a sus seis titanes de combate. Y habían vuelto seis. Aunque en dos usuarios diferentes. Pero con la noticia de que las murallas no tienen como defenderse. Así que una última operación antes de invadirla por sus recursos. Envía barcos de reconocimiento que instalen campamentos en la playa. Y traten de probar sus armas exterminando los titanes. Hasta entonces también. ¿Los guerreros habían venido a rescatar Annie alguna idea dónde puede estar? Pregunta Reiner menciona que en la policía militar. Con C que repiten la de ragaco. Esparcen gas de fluido espinal. Grita y convierte a todos a toda la población del distrito. Esto es esto que es en titanes. Y entonces como ve que Annie no está. Y ordena que ataquen a los distritos vecinos. O sea a la capital. Y después de un momento como los ustedes obedecen órdenes. Y se podría decir que mantienen recuerdos. Uno de ellos sabía. Donde estaban y les muestra el camino. Entonces cuatro. Se iban a ir en el cuerpo de exploración. Que habían sido notificados del ataque. Y venían a por ellos. Se que grita y hace que todos los titanes. Vayan contra ellos. Le vise enfrente. Y les gana a todos. Pero había perdido. Hace que de vista como Zekia y Reiner. Rescataron a Annie el ataque que hubo a la capital. Y esto que es fue la oportunidad perfecta del cuerpo de exploración. Para hacer uno un golpe de estado. Y así poner a Darius Zakei como el gobernador de las murallas. Pocos sabían que en la playa los Marley. Ya se habían instalado para invadirla. Y es tan mejor que antes. No tienen una guerra contra Oriente ni nada parecido. Estos años ningún bebe nació en la isla ni en Marley. Lo cual perturbo un poco a los Marleyanos. Que pensaron si acaso los Eldianos. Se habían hecho un comploto o algo parecido. Si bien historia tenía una vida medio acomodada en Marley. Y aunque en las murallas en su niñez. La gente le hizo daño. Se siente culpable de la muerte de Eren. Y Miri ahora como una traidora contra su propio país. Un país. Un concepto completamente nuevo para ella hace un año. En las murallas primero vieron la lanza relámpago. Un arma muy útil contra titanes. Y la comenzaron a probar. Así empezaron a construir las primeras bases externas de la humanidad. Como hubiera soñado que Echadis. Marley hacía algo muy parecido. Pero con Zekia. Hasta que finalmente ambos bloques llegan a encontrarse. El jefe de guerra hace que se presenta. Y de la manera más térmica posible. Les dice que la isla Paradis ahora será parte del imperio de Marley. Que se rindan o se verán en la obligación de exterminarlos. Obvio que se negaron y comenzó la primera masacre. Los Marleyanos hicieron a los Eldianos. Retroceder a los muros que habían inventando. Para protegerse de los titanes. Los de las murallas no pensaban rendirse. Había que instalar trampas, cañones y otros tipos de armas. Su estilo de pelea se basa en el exterminio de titanes. A prisioneros que habían sido de la policía militar. Entre ellos Ken y Ackerman son liberados. Para pelear contra Marley. Cuyas tácticas de pelea son lanzar a sus guerreros contra el distrito. Zekia convierte Eldianos traidores en titanes. Y por último Bertolt como titán colosal con su explosión los remata. Así debería repetirse el proceso por años hasta tomar la capital. Ante la falta de Eldianos posiblemente usando los propios Eldianos de Paradís como material para hacer titanes. Prácticamente exterminaron a los habitantes de los distritos del centro y sur sin ninguna aparición del titán fundador. Una vez conquistada la isla. Los pocos Eldianos sobrevivientes de la guerra serían llevados a las cuidades Eldianas. Los guetos de Marley. Donde son discriminados por sus propia gente. Pasado los años Reiner muere y su prima Gabriela hereda su poder titán. Zekia muere y Falco hereda su poder titán y así con cada guerrero, historia sería admirada como la que traicionó a los demonios del día, tal vez con biografías no autorizadas como la hija ilegítima de un noble, miembro de su iglesia. Historia se suicida sola, triste y arrepentida, mientras que los Eldianos fueron exterminados ante la esterilidad repentina e inexplicable. Marley dándose cuenta que se están quedando sin recursos Eldianos se ve en la obligación de usar tecnología y así llegan a una carrera armamentista con la Unión de Repúblicas de Medio Oriente donde terminen matándose los unos a los otros pero sin titanes. Fin. Fin. Fin.